¡Hola, hola! Mis fierecillos, mis fierecillas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de los ejercicios. Yo soy Jimena Salgado, la muñeca, y el día de hoy me estuvieron ustedes sugiriendo por las redes que por qué no salía un poco al aire ver cómo podíamos ejercitarnos en un parque, porque bueno, casi todos o la mayoría podemos encontrar un parquecito cerca de su casa con alguna banca y créanme que las bancas nos ayudan muchísimo a ejercitarnos, así que hoy les voy a pasar estos tres ejercicios para que puedan ejercitarse con la ayuda de una banca, así que vamos a empezar. Esto va a estar muy interesante, tienen que estar respirando constantemente, poniendo el cuerpo muy duro porque vamos a agilizar nuestro ritmo cardíaco para que empecemos a quemar calorías, así que nuestro primer ejercicio, súper fácil, vamos a subir y bajar, subir y bajar, ya lo saben, respirando. Lo importante aquí es que lleven un ritmo constante, tampoco tiene que ser que sea súper rápido, pero tampoco que sea súper lento, así que cuando tengan su ritmo, simplemente vamos respirando, vamos a ir subiendo y bajando, enseguida van a sentir cómo empieza a acelerarse el corazoncito, pero eso es muy bueno porque empezamos a quemar calorías, así que subiendo, bajando. Ya lo saben, yo soy fan de las 16 repeticiones, es lo importante, poder cumplir el ritmo, ustedes lo ponen, dependiendo de la dificultad, qué le quieran poner a su ejercicio. Ese es el primer ejercicio. Después vamos a poner nuestras manos aquí en la parte de arriba de la banca y lo que vamos a hacer es patadas, 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 patadas. Recuerden que hoy lunes estamos empezando a trabajar nuestras piernas y nuestros glúteos. Posteriormente, cuando terminen sus repeticiones, hacemos lo mismo con la siguiente pierna, ya lo saben. Deben de seguir respirando y poniendo duro todo el cuerpo. Ese va a ser nuestro segundo ejercicio. Y nuestro tercer ejercicio, para acabar, siempre es muy importante trabajar nuestras pantorrillas. Así que nos vamos a poner con cuidado en la orillita de la banca. Subiendo, subiendo y bajando. Poniendo fuerte, fuerte, fuerte esas piernas. El chamurrito también hay que trabajarlo, es parte importante de nuestra estructura de piernas. Así que, la banca nos ayuda a poderlos trabajar. Estos son nuestros primeros tres ejercicios aquí en el parque. Les prometo seguir, seguir enseñándoles más ejercicios aquí en el parque, en la banca. Yo soy Jimena Salgado, la muñeca. No se pierdan los fiera ejercicios lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete!